Me haces llorar Que no ves que más no puedo ¿Para qué me haces sufrir así? Que no ves cómo te quiero Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Cuando sabe de mí Y el fraco que hoy tomé Y que hoy me aboraché por ti La gente me hace llorar Que no ves cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir así? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Cuando sabe de mí Que se ponió y tomé Y que hoy me aborraché por ti Por ti Muchísimas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor!